La fragata multipropósito clase MFF-18 Almirante Riveros de la Armada de Chile efectuó el lanzamiento de un misil antiaéreo RIM-7P NATO Sea Sparrow de la Armada de Chile. El ejercicio TWS fue creado por la institución en 1995 con la finalidad de verificar e intercambiar procedimientos en operaciones antisubmarinas, ataques a unidades de superficie y operaciones aéreas de helicópteros y mejorar la preparación de las fuerzas, contribuyendo de este modo a estrechar los lazos de amistad entre las marinas participantes. En un video publicado en las redes sociales por la institución se aprecia la secuencia del disparo del RIM-7P NATO Sea Sparrow desde el lanzador vertical de misiles MK-48BLS de la fragata multipropósito clase MFF-18 Almirante Riveros de la Escuadra Nacional. Para el hundimiento del Biel, buque incorporado en 1994 y retirado de servicio en 2019, se emplearon los cañones BAE Systems MK-8 de 4,5 pulgadas de la fragata antisubmarina FF-05 Almirante Cochrane y Otto Melara Leonardo Compato de 7,62 milímetros de la fragata antiaérea FFG-11 Capitán Prat y la fragata FF-18 Almirante de Riveros. El RIM-7P NATO Sea Sparrow es un misil guiado semiactivo y de defensa puntual diseñado para derribar aviones y misiles de alto rendimiento. Fue desarrollado en la década de 1960 a partir del misil aire-aire AIM-7E Sparrow como parte de un sistema de defensa de misiles de corto alcance, impulsado por la Armada de Estados Unidos para unidades de superficie. AIM-7E Sparrow AIM-7E Sparrow